El Crack de las Mezclas Luis Cárdenas DJ Sonido Efecto Que, 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 que siempre fui mejor amigo Y que ese es mi lugar Que olvide todo lo que hicimos Porque no funcionará Cada beso, cada abrazo Serán de amistad Si cumplimos este pacto Este es el final Bye, 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 mi amor Que te vayan bien y que no sufres jamás Que no sea un capricho y que te quieran como yo Bye, 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 mi amor Ya no hay vuelta más, ya no habrá con quién llorar Ya no habrá más canciones Ya no hay más Mezclando las imborrables Luis Cárdenas DJ Sonido Efecto Me duele amarte Duele escuchar tu voz Duele extrañarte Se muere el corazón Me duele a mi amor Me duele saber que aún eres parte de mí Y aunque no estás aquí Me duele vivir Sin ir Me duele, me duele, me duele acertar Que ya nunca volverás Quisiera escapar De esta triste soledad Y duele, me duele, me duele Caminar sin ti a mi lado Olvidar que eres pasado Duele Convencer al corazón Que tal vez vuelvas amor Porque ya no tiene ganas Deja a mí Duele vivir Sin ti En Tornamesas Luis Cárdenas DJ Como no existías Te inventé Fui armándote Pieza por pieza Justamente como te soñé Y como si fuera Frankenstein Te hice de los pies A la cabeza Para que pudieras Respirar Llené tus pulmones Con mi aliento Te hice libre de pensar Y de aclar Cuando había que me emocionara más Que ver caminar Mi propio invento Y te adoré Pero la felicidad No es parte De este cuento Porque olvidé Que los seres como tú No tienen sentimientos Y te has marichado Sin decirme adiós Llevándote contigo Mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te di la vida Que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Mal reconozco Que fue culpa mía Yo cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Luis Cárdenas DJ Tengo un cielo cerca Y otro cielo lejos Un niño que se esconde En mi espejo Y un hombre grabado En mi corazón Un niño que se esconde 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 Un niño que se esconde